India es la quinta economía más grande del mundo y se pronostica que en el año 2032 llegaría al puesto número 3. Son varios los factores que tiene a su favor. Por un lado, su creciente clase media. Por otro, su dinamismo empresarial. Y por supuesto, sus 1.400 millones de habitantes. Pero además, este gigante está trabajando en tres aspectos para convertirse en una superpotencia. Primero, ser la voz del sur global, un término utilizado para referirse a países en desarrollo que están ubicados en Asia, África y en América Latina y que quieren tener más peso en asuntos globales. Segundo, el multialineamiento. Recordemos que durante la Guerra Fría, India hacía parte del movimiento de los países no alinean. Pero desde hace ya algunos años, Nueva Delhi ha cambiado su estrategia para practicar un multialineamiento estratégico. Así que no solamente hace parte de los BRICS, que es el grupo que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que además participó en la Cumbre de Líderes del Diálogo Padrilatero de Seguridad, conocido como WAN. Y sumado a esto, el canciller alemán Olaf Scholz invitó a este país a asistir como socio de la Cumbre del Grupo de los Siete, o G7, en Baviera. Así que participando en todas estas cumbres con visiones tan diversas del mundo, India demuestra que tiene una política exterior que es más pragmática que ideológica. Tercero, este país asiático cuenta con una de las diásporas más grandes y exitosas del mundo. Son 30 millones de indios en el extranjero que viven principalmente en los países del confo Pérsico, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y estos migrantes se han convertido en una gran fuerza económica. Solamente en el año 2023 enviaron a su país casi 125 mil millones de dólares en remesas, alrededor del 3.4% del PIB del país, convirtiendo a India en el principal receptor de remesas internacionales en todo el mundo. ¿Y ustedes? ¿Creen que India llegue a ser una superpotencia en las próximas décadas? Leo sus respuestas en los comentarios y los invito a seguirme en mis canales de Instagram y TikTok para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en Context.